Ahí vienen que, vea, está pasando una vara Just something different to Costa Rica We have a big storm, we have sandstorm, tenemos una tormenta de arena, mai, o sea, yo esta vara nunca la había visto, entonces resulta que hoy estoy en el aula, bueno, aquí estoy dando clases, ahí estoy un poquillo sapo ¿verdad? Me quedo haciendo unos trabajos y vieras que me dice la señora, ni salga, ni salga, porque ahorita está horrible, ya me iba a ir, entonces de que voy a hacer las tareas, voy a enseñarles cómo se ve esta vara pónganle cuidado a las loqueras o sea, estaba soleado completamente ahorita voy a poner en este video voy a subir arriba la foto de cómo estaba hace unos minutos que le mandé algo a mi esposa ahí para que ella viera más o menos cómo estaba, y vea cómo está ahorita esta chochera se tapa todo y son unos polvasales y colo hasta allá, entonces ahorita por ejemplo, pareciera como cuando va a llover pero no hay nada, nada de lluvia porque lo que estaba haciendo era un montón de arena, le dicen ahorita por ejemplo, lo que está pasando es una tormenta completa de arena, que locura vean el suelo allá, es que no sé ya después puedo explicar pero toda esa vara allá arriba es puro polvo o sea, no va a caer nada de agua y era la locura para el mundo y pues cuña pero no va a caer nada de agua para el suelo porque la pura verdad es que sí, ya, 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 ya ya me está alborotando, me está alborotando pero sí, sí, es por lo menos para que sepa ok, son puras vías pero no quiero decir nada de esto ese es un storm estaba por recoger ok, este es un storm es más relacionado con el sol el storm es como una tormenta de arena es como eso es como eso pero no me voy a poner mucho aquí igualmente, ya los carros dejan de andar y todo se ponen un poco de nubes y todo pero es pura arena no hay nada, nada de lluvia qué locura ok, so espero que ustedes disfruten eso es un poco divertido para mí el storm, sin lluvia no tiene nada de lluvia pero es como eso es algo muy diferente del tipo de weather que tenemos en costa rica la gente dice en costa rica ah, hay mucha lluvia un montón de lluvia, ¿verdad? pero aquí es como es como esto mira los niños y los chicos y los que están jugando era un solazo hace 10 minutos no sé, no quiero estar aquí no quiero estar aquí ok, so ok, so pura arena, pari so keep doing better great and practicing your english as well ok, pura arena, bye bye